Juan Sebastián Bach. Sí, señor, aquí está precisamente la profe Cabal para que nos ilustre de su sapiencia, como siempre, profe Cabal, buenas tardes. Me imagino que se le mide a hablarnos de Bach. Hágale, Bach pa' esa. Bueno, ¿qué les puedo decir de Juan Sebastián Bach? ¿Qué? A ver, fue un célebre maravilloso músico alemán que terminó siendo el fundador de un famoso reality mundial. ¿Cuál? El gran germano. No, 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 o sea, ay, Dios mío. Bueno, cositas curiosas, por ejemplo, que solo la sé yo, Bach, siempre tuvo problemas con su esposa porque ella se dio cuenta de que también vivía enamorado de la música de otro célebre genio musical. ¿Cómo así? No entiendo, ¿eso qué tenía que ver, profe? Ay, Esteban, por favor, tenía esposa y Mozart. ¡Hola! Ay, Dios mío. A propósito del tema. Una pregunta, profe Cabal, a ver si nos ilustra. Bach no tenía cercanía con Beethoven. ¡Ay, no! No, 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 no. Bach les tenía pánico a los San Bernardos. No, no, con el perro de la película. No, profe, profe, pues Beethoven. Ahí no, hasta luego. ¡Estudie en vano! No, chao, profe, no, profe, no puede ser. No, es que no le pegue a una, Cabal. Dios mío. En segundos, seis de la tarde, dos minutos.